La Asociación Manos que Cuidan a los Pequeños interpuso el pasado 24 de agosto un amparo contra la distribución de libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública en Guerrero, reveló la apoderada legal de la agrupación María de la Luz Reyes Ríos. El amparo es general para la sociedad guerrerense. Nosotros promovimos el amparo a través de la Asociación Manos que Cuidan a los Pequeños, de la cual soy la apoderada legal, y el juez de distrito aquí en Acapulco nos admitió la demanda de amparo. Estamos en el proceso. Ya les fueron solicitados por parte del juez de distrito los informes correspondientes a las autoridades, a la Secretaría de Educación Pública. La también presidenta de la Asociación Familias Unidas de Acapulco dijo que será a finales del mes de septiembre, cuando el juez octavo de distrito del estado de Guerrero, con sede en Acapulco, resuelva el caso. El juez dijo para la audiencia constitucional el 25 de septiembre. Ahí va a fijar si nos otorgan la suspensión definitiva. Ahí sabremos la resolución del juez. Por lo pronto, la Secretaría de Educación Guerrero ya distribuyó los libros de texto elaborados conforme a los lineamientos de la nueva escuela mexicana en todos los planteles educativos de las ocho regiones de la entidad. Con imágenes de Jesús Tirado para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.